Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo, te amo. Ayúdame Señor, tú sabes que yo, te amo. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz, si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre. Libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita, una mirada de mi Salvador. Salvador. Y si tan solo, tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo, si tan solo, pudiera ver su rostro, si tan solo, pudiera tocar tus manos, Señor. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de Dios. Solo soy, solo soy. Solo soy alguien que necesita, una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe con Dios. Recibe con Dios. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Recibe! ¡Oh, sí! Decide, él está aquí, él está aquí, decide Oh sí, loco amigo, porque delante de ti Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Junto querer, maestro, para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin Igual Levántalas y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual Suave Dios GIRL Cumbre sin Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Lleva este lugar con tu gloria El Señor levantó un hombre Que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Salma Alguien tiene gozo Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo El que lo lleve Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Adórales Y esta noche Alguien puede cantar Junto a Fer del Monró Nuestro Salvador venció Nuestro Salvador venció Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Al Consolador envió Su guianza nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Sobre las nubes Vendrá Anunciando Su amor Sobre los aires Dirá Que el tiempo Llegó Los redimidos Saldrán Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Sobre las nubes Vendrá Anunciando Su amor Sobre los aires Dirá Que el tiempo Llegó Cuantos dicen Amén Y los redimidos Saldrán Al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Su novia amada Su novia amada Él viene a buscar Él vendrá Todos los cuerpos se transformarán Todos los cuerpos se transformarán Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro người Nuestra lógica Él vendrá Nuestro mensaje Él vendrá Señor él menor y aaa Él 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 Por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes, con mi potente Es brillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás El Señor levantó un hombre Que revolucionó la alabanza Y él es la bienvenida Juan Carlos Hernández Hoy él tiene gozo Cristo no está muerto Él está vivo Vicky Uso no está muerto Él está vivo Hay algo que mi Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser En todo mi ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Hay algo que mi Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Adórame Y esta noche Alguien puede cantar No hay nadie Nadie como tú No hay nadie Nadie como tú No hay nadie Que hagan las cosas Que haces tú No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Desaltamos Poderosos Proclamamos Tu grandeza Y tu poder Rey de reyes Omnipotente Castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Alguien puede cantar Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Suposo irá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Si vos te oirás, no te vendrás El poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz oirá Nadie Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El corjo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tu Señor Si vos no irás, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que loco amor No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Intenso amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar en ti Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Está en mí Está en mí El otro amor, no lo puedo entender No Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Pero está en mí Pero está en mí No lo puedo entender, está en mi corazón Yo no lo puedo, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor, lo hago por mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, intenso amor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Sí, 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 sí Qué loco amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, fuerza mayor sobre mí Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Vamos Koalúm Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús Jesús levantamos Jesús levantamos tu nombre En nuestro nombre En nuestras casas Con nuestras familias Declaramos Que tú eres el Rey de Reyes Señor Soberano Quien nos cuida Quien nos guarda Y por eso te podemos adorar Con libertad Con alegría Porque tú estás con nosotros Tú reinas en nuestras vidas Señor Y por eso declaramos Y por eso declaramos Y cantamos Y no nos cansaremos De decir Tu nombre Eas Y será Exaltado Por siempre En el nombre de Jesús Señor Te amamos Tu nombre Sí Tu nombre Tu nombre Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu Espíritu me alienta Tu Espíritu me alienta Tu Espíritu me alienta Y siempre en victoria Siempre en victoria Tu me llevarás Tu me llevarás ¿Cuanto lo creen? Música Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús que yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús que yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré, soy más que vencedor Cuantos más que vencedores hay aquí Música Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Música Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, con la mano arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Que se oiga a todo pueblo! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Cuántos lo crees! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás La última vez ¡Dilo! Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Oh sí! ¡Oh sí! Tu mano me sostiene, siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya! De rodillas en mi lugar secreto Yo recibo el poder para vencer Aquí en tu presencia encuentro esperanza Que me levanta De rodillas ante ti Se abren los caminos, caen los gigantes De rodillas me rindo a ti Tú peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser que de rodillas vencer De rodillas las angustias desvanece Y las fuerzas se renuevan a postrarme De rodillas en mi lugar secreto Yo recibo el poder para vencer Aquí en tu presencia encuentro esperanza Que me levanta Que me levanta Y haz mi caminar Es tu ser que de rodillas venceré ¡Aleluya! 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 Cáen los gigantes, te rodean, me río a ti Tú peleas mis batallas, guías mi caminar Te rodeas ante ti, se abren los caminos Cáen los gigantes, te rodean, me río a ti Tú peleas mis batallas, guías mi caminar Es tu ser, que en el rodillas pensé Tocas de las piernas y te rodean, me río a ti Tú peleas que te rodean, me río a ti He rodea, me río a ti Tú peleas de las piernas, tu peleasas Gracias Señor Tú peleas mis batallas Tus hijos se rinden Tus hijos esperan en Ti Ven, desciende Ven, abrázalos Solo Tú puedes abrir el camino Solo Tú puedes derribar aquel gigante Yo me rindo a Ti Yo me rindo a Cristo De rodillas ante Ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar De rodillas ante Ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar Es Tu ser Que de rodillas venceré De rodillas me rindo a Ti Vamos aquí Quiero escuchar un grito de júbilo De todo aquel que esté enamorado de Jesús Eres para mí Rosa de jardín Eres Tu Jesús Mi amor y mi verdad Eres para mí Sol de mi mañana Eres Tu Jesús Me pude en tempestad No puedo vivir Si no estás en mí Siento que mi ser No puede existir Estoy enamorando de Jesús Mi corazón Mi corazón captó Su amor Su brazo se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Será Mi corazón de paz Estoy lleno Estoy enamorando de Jesús Con su amor Mi corazón Eres para mí Vamos Eres para mí Rosa de jardín Eres Tu Jesús Mi amor y mi verdad Eres Tu Jesús Me pude en tempestad Eres Tu Jesús Me pude en tempestad No puedo vivir Si no estás en tempestad Siento que mi ser No puede existir Estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó Su amor Su brazo se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida no es igual No será Mi corazón de paz Estoy lleno Estoy enamorando Dueno Es mi corazón Hay un amor perfecto Un amor que es puro Un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús Y a su nombre Estoy enamorando De Jesús Mi corazón captó Mi corazón captó Su amor Su brazo se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida no es igual No será Mi corazón de paz Lo lleno Estoy enamorando Mi corazón de paz Mi corazón de paz Lo lleno Estoy enamorado por las flores de mi corazón